DJ Choco Pan, 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 amigo solo hay uno Se llama corazón, le dicen corazón De eso yo estoy seguro, así he vivido yo, así he crecido yo Ay, nadie puede verlo y mucho menos sentirlo como lo siento yo Hoy nos rodean silencio a los dos y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé lo que quieres decir Con mi forma de ser causé una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tú no lo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engaño tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la de IVA Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me llenan Llévate, llévate Mis hojas secas Y los recuerdos Que más me llenan Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Sentimiento, amor Ay, hombre Pobre pollito Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar Lo que siento Es difícil Pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Ven, por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les den daño a nuestro amor Jura quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Soy alguien más Que quiere ser feliz Que ha luchado tanto Por tener el amor de su vida No fui correspondido Que pesar Y la que hago tanto Ya no está Como me hace falta ¿Quién Iba a imaginar Que tanto amor Por la despedida Y un adiós Desapareciera Y es Como una tortura Para mí Tener que aceptar Que eso es así Que ya no me quieres Se mandaron Se mandaron una calda mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que decían esos renglones De ti No te puedo decir Pero hay algo que hacer Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Nena Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se me ha deseado No se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Compadre Franco Bernier Con sabrosura Que más yo desearía Que no adorarte Y así dejarte Con tus orgullos no más Para nada tengo lleno el pecho De mil consejos Que olvide ya No quieres hablar Porque no puedes Porque no tienes Razones para explicar No se estamos haciendo Tanto daño Por un pasado Que ya no está Del dolor que siento Y que en el alma va Toda la culpa tuya será Del amor que hiere Y que mata también Toda la culpa es tuya mujer Si al decirte todo el sentimiento Que ya mi verso Quiebra mi voz Toca mi rostro con tus dedos Siente mis lágrimas de amor Y colócalas en tu pecho Solo por Dios Sé que de menos corazón Y hoy te confieso Que estás aquí dentro de mí Que lindo y bello es nuestro amor Y hoy te lo digo Que sin ti no sé vivir No, 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 que va Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas Contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas Contigo lo aprendí A mieles de abejas Te llé de menos corazón Y hoy te confieso Que estás aquí dentro de mí Que lindo y bello es nuestro amor Y hoy te lo digo Que sin ti no sé vivir No, 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 que va Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Yo no sabía que el amor era así Con dulce aroma de rosa y jazmín Y sabía dulce caña A mieles de abejas Contigo lo aprendí Y sabía dulce caña A mieles de abejas Contigo lo aprendí Con dulce caña Con dulce caña Y sabía dulce caña ¡Gracias! ¡Gracias!